Bueno, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Difícil, no? Bien. ¿Difícil o fácil? ¿Tú cómo lo has sentido? El equipo de Bolognese un poco rudo, ¿no? Cuéntame algo, ¿cómo has visto el partido? Más o menos. Empezamos con el pie izquierdo y ganamos. Ya, entonces, cuéntame algo tu gol, ¿cómo fue? Viste que te jalaba el jugador, pero lo sacaste y metiste el gol. Cuéntame algo, ¿cómo fue? Me desesperé mucho, pero al final metí gol. O lo sacaste, te estaba jalando el jugador, ¿no? Cuerpo. ¿Dónde aprendiste a jugar? Jugando. ¿De tu barrio? ¿De qué barrio eres? De... No sabes. Ay, ya me sabe. Ya no estoy casando. Bueno, entonces, felicitaciones. Ya clasificaron a la final. Un poco difícil hoy día el partido. Sí, ya. Está difícil. Pero, ¿qué dime? Dime cómo ha visto el partido, las tácticas, todo. Han estado buenas, todos han estado jugando bien, cada uno cumplió con su posición y se metieron en los goles. Sacaron el partido adelante y, este... ¿difícil la labor en la defensa o no? Ah, sí, es recontra difícil. Muy, este, rapidísimo. Son los jugadores de Bolognese, ¿no? Ah, sí. Este, tienen un pido malito. Corren recontra bien. Pero supieron manejar el resultado al final. ¿Qué? Supieron manejar el resultado. Ah, sí. Felizmente se metieron en los goles. Suerte para ti. Chao.